Lo de las imágenes de los actos de sabotaje, cómo deliberadamente rompen los ductos. Esas dos… Muy bien, ahora que nos explique Juan Francisco Rivera Cavazos qué se hace para reparar y volver a echar en operación los ductos. Recuerden que el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, transporta 170 mil barriles diarios. Entonces, cuando nos pegan en este ducto tenemos problemas de abasto. Y hay una acción deliberada para impedir que normalicemos el abasto. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bien, esta es una situación actual de un evento que tuvimos el día de ayer en el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco. Como ya se mostraba el video, el derrame era de gran magnitud considerable. Aquí lo que pasó, el artefacto ilícito fue degollado, tal vez de manera intencional, para provocar el derrame y que originara la suspensión del poliducto para abastecer al Valle de México. En esta ocasión, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, dependiendo del perfil topográfico donde se ubica la toma clandestina, se toman acciones como primero a suspender la operación del ducto para evitar que siga el derrame, posteriormente hacer trabajos de excavación para achicar y hacer recuperación del mismo producto. Ya una vez que se cuenta con condiciones de seguridad para nuestros trabajadores, entramos ya con la reparación. Ese tipo de reparación, aquí lo podemos ver a su mano izquierda, son accesorios que se compran, se llama una abrazadera smicla, para poder ya tapar el orificio y con eso nuevamente restablecer la operación del poliducto. La siguiente, por favor. Este es otro evento que tuvimos también el día de ayer en el poliducto Tuspanas-Capotzalco, en otra ubicación del perfil, igual también con derrame de magnitud considerable. Este es un poco más noble, ya que el perfil topográfico con el depresionamiento rápidamente nos permita hacer la obturación con equipos especializados que tenemos y con ello nuevamente restablecer la operación. Hay dos tipos de escenarios. En este caso la reparación es mínima, una hora, dos horas, y la que les mostraba anteriormente en ocasiones puede llevar hasta 12 horas por la seguridad que tiene que haber para nuestra gente y hacer los trabajos de recuperación de todo el producto. La siguiente, por favor. Bien, en el poliducto Tula-Toluca, en el municipio de Acambay, Estado de México, también atendimos una toma clandestina descontrolada con incendio. Este es otro tipo también de eventos en el que nos enfrentamos día con día y que nuestra gente, aplicando los protocolos de seguridad, atendemos. Esos tipos de eventos también nos llevan tiempo para atender, ya que lo primero que tenemos que hacer es sofocar el incendio. Una vez sofocado el incendio, ya se implementa las medidas de seguridad para que nuestro personal entre al sitio y reparar la toma y restablecer nuevamente la operación de los poliductos. La siguiente, por favor. Bien, este es otro evento de otras características, también da la complejidad en el mismo poliducto Tula-Toluca, que se ha visto afectado. Es el accesorio ilícito, utilizan medias cañas con espárragos a los lados, posteriormente lo que es la válvula ilícita. Y aquí también lo que tenemos que hacer es suspender la operación del ducto, hacer trabajos de depresionamiento para que nuestra gente pueda entrar, retirar el accesorio, una vez retirado el accesorio, se sanea el área para poder hacer trabajo de soldadura. La siguiente. Bien, hay una iniciativa importante como es el prohibir o regular la venta de las válvulas para evitar que se sigan haciendo tomas clandestinas. Muchas gracias por su atención. Esa válvula regresa, es la que se utiliza y se adquiere libremente en el mercado, es la que se utiliza para la extracción de la gasolina, en las tomas clandestinas. Vamos a regular la distribución y venta de estas válvulas para que no cualquiera pueda adquirirlas. Son de las acciones que se han venido decidiendo.